Comenzó en Brest, en Francia, la cumbre One Ocean. Numerosos jefes de Estado y de gobierno, además de activistas y organizaciones por el medio ambiente, se dan cita para así abordar la urgente situación de la contaminación marina. La pesca ilegal y los vertidos de plástico están entre los temas centrales a tratar. Esta es organizada por la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y esta cumbre puede entonces conseguir el impulso político necesario para así concluir un tratado que proteja las aguas internacionales, nuestros océanos, que a todos, por supuesto, nos afecta. Y por ello entonces le quiero dar la bienvenida a Maximiliano Bello, el es asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue. Gracias, Maximiliano, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buen día. Muchísimas gracias. Muy buen día desde acá, de México en estos momentos. De hecho, así que buenos días a todos ustedes. Maximiliano, le quiero preguntar entonces por qué en la actualidad no hay regulaciones internacionales en nuestros océanos y además qué podemos esperar de esta cumbre. Realmente sí va a servir porque hemos visto varias cumbres también que se realizan. Hay tratados, pero al final no se cumplen. ¿Cuál es la diferencia de esta? Sí, bueno, la verdad es que sobre las aguas de Altamar hay bastante poca marco jurídico. Y es impresionante porque si uno toma en cuenta que el 70% del planeta está cubierto por agua, pero además de ese 70%, el 60% de eso corresponde a Altamar, entonces estamos hablando que prácticamente la mitad del planeta no tiene un marco jurídico. Eso ha sido, digamos, en gran parte porque la tecnología no nos ha ayudado a llegar muy lejos todavía. En parte, gracias a eso, se ha mantenido relativamente fuera de muchas de las actividades hasta el día de hoy. Sí, son pocos los países que efectivamente están pescando incluso en esas aguas, pero sin embargo el impacto de esa pesca y de esas actividades es grandísimo, puesto que también son países que tienen muy altamente subsidiadas esas pesquerías. Entonces ha sido un terreno como de nadie, pero a la vez también ha sido un terreno o un maritorio, ¿cierto?, que al final también es de muy pocos. Y eso ha también enlentecido las negociaciones porque obviamente hay algunos de ellos que quisieran no ver ningún tipo de acuerdo de manera de poder seguir o continuar, digamos, en esta misma forma sin una ley, sin restricciones que le permitan sencillamente seguir también explotando los recursos de todos, si uno lo quiere ver así, de toda la humanidad. Maximiliano, ¿cuál es el factor que más daña nuestros océanos? ¿Será entonces, como usted lo decía, la pesca indiscriminada? ¿Qué tanto daño le hacen? ¿Es realmente irreparable, digamos, si después de esta cumbre se puede alcanzar un pacto, un acuerdo que se cumpla realmente? ¿Podemos dar, digamos, estar felices porque se puede parar este daño que le estamos haciendo a nuestros océanos, a toda la fauna marina? Bueno, la verdad es que la cumbre de Brest viene en un momento muy clave porque primero que todo una cumbre de alguna forma es informal a la serie de reuniones que se están desarrollando en las Naciones Unidas ya hace muchos años sobre el alta mar y la biodiversidad en alta mar, que se llama. Pero a la vez también viene en un momento clave en el cual sabemos que los océanos son importantísimos para la vida. O sea, primero partir diciendo que es de donde viene la vida en el planeta, pero luego también hoy día sabemos cada vez más que también son claves para el cambio climático. Por ejemplo, que viene una cantidad importante de la proteína, cierto que es importante para millones y millones de personas. Ahora, lo que sucede también con esta situación es que necesitamos un marco que nos ayude justamente a proteger ese tipo de cosas. Y para eso es importante que reconozcamos que existen estas amenazas. Y estas amenazas, yo diría que, como bien tú mencionaste, no solamente es la que tú mencionaste, sino que es la sumatoria de todo ello. Principalmente la pesca. La pesca es la gran amenaza, los científicos lo vienen diciendo hace muchos años, produce la pérdida de la biodiversidad en el mar. Esa es la principal amenaza en los océanos. Pero luego a eso, si le sumamos también la contaminación, vemos todos los días la contaminación por plástico, la contaminación por químico. Vimos, cierto, ahora en Perú el derrame de petróleo, cierto, y en África también. Luego a eso le sumamos también el cambio climático, la acidificación, la pérdida de oxígeno, etc. La sumatoria de todas esas cosas va haciendo finalmente que la funcionalidad del océano se vaya perdiendo. Y eso es grave porque finalmente significa que pueden perder la funcionalidad, cierto, de este organismo, por decirlo así, vivo, que es el planeta y finalmente nosotros como humanidad estamos en riesgo. Y eso le quería preguntar entonces, ¿cuál es el estado actual de nuestros mares y nuestros océanos? Bueno, la verdad es que el estado es bastante preocupante. Si uno mira los números solamente en términos de pesca, de las organizaciones más conservadoras como en la FAO, cierto, de las Naciones Unidas, uno lo que va a encontrar es que aproximadamente el 30% de las pesquerías están completamente colapsadas. Y 60% de las pesquerías están en total utilización. Y luego entonces, si miramos más dedicadamente, ese 60% vamos a encontrar que están ya sobrepescados. Por lo tanto, estamos hablando que el 90% de las pesquerías del planeta están sobrepescadas. A eso sumémosle, cierto, hemos perdido aproximadamente el 50% de los corales en el planeta. Los corales, los arrecifes de coral, cierto, que son estos, de alguna forma, megaceres vivos, cierto, que contienen, y como vemos la imagen, cierto, un montón de heridas, un montón de otras especies están muriendo producto del calentamiento del agua, de la temperatura que va en aumento. Estamos escuchando, cierto, ahora que en Australia hubiera un gran evento de blanqueamiento. Entonces, todas esas situaciones nos están dando luces de alarma respecto de que el océano está en peligro. Maximiliano, muy rápidamente, ya para finalizar nuestra conversación, India, como ya lo sabemos, es uno de los mayores contaminantes del vertido en nuestros océanos. ¿A qué se puede comprometer ese país en esta cumbre? Bueno, India tiene un rol muy importante y ha sido uno de los países también más clave y más complejos en términos de los subsidios pesqueros, justamente, dado que ellos otorgan muchísimos subsidios. Los subsidios son importantísimos. Entonces, no solamente la producción, cierto, de plástico, que en Asia en general, yo diría, es justamente la zona con mayores problemas por producto de los plásticos que llegan al mar, por ejemplo, sino que además también Asia tiene un rol importantísimo en el consumo por la población que tiene de peces y además también, obviamente, como lo digo, en el subsidiar pesquería. Este año vamos a tratar varios temas claves. Uno de ellos es aumentar al 30 por 30 la protección de los océanos, el otro es justamente llegar a un acuerdo por el alta mar y el otro es los subsidios pesqueros. En esos tres, todos los países, incluidos de India, son claves. ¡Gracias! ¡Gracias!